¡Suscríbete! 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 ya que la bada te goya o baji 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 babasala mabe se viene a boquer la bada masan we banan zambia zambia pambola vino nazali sir pria wana micro ya micro ya emision expliqué emision anez alakanango molayite zali emision ya deko fula fula deko fula fula na pesi embote pena pesi vino batu boko landa viso embote zali emision eo atyaka bande koka kamikro ome kamo keko betali solomoko ou peut-etre ou vivant en enfance mayo ou vivant avant peut-etre koma mwanan zambia ou il solomoko markayo yese kisa yo dong zalaka emision moko ee donc fula fula po kakana kosekisa banan zambia alor nga ype de ma part ma kote nga ype de lingue kosekisa moké banan zambia nyo sobalanda ka papachar ya mon frère doudou jese kente kodudoa kosekama kasiko lekapo se kya solomoko mokako betali kosekana motema ya mamma rite ya papa jack ya mon frère doudou jese kente kodudoa kosekama kasiko lekapo se kya solanangaza la nesendo ma frère salai namparlompa ma ser nina longgoma namparlompa ee mama li di serto papa ma samba na mama teres bako sekamingi e zali jiste ko zongi sabino nakati ya kotal sabino kenzambi pangwa tinda ka abato ata o komino sali ata o kominani metenu sali kaka na passage oblige alor lisolo nazobeta e rive ke na dizan nazola ki na kouzena ngamoko il s'apele il s'apele aujourd'hui jese de nye kalato bando be nga e ntal ntal wana izan na ki yanzi ntal e lingue le balikolo alor to zalei na kamarad mosusu ba tobe nga e mario komone za e mario alor nga ba zobe nga e lota lota bonete lote lota alor lisali ke pe uta ki ko sakana to sakana to sakana iti ba disneve tomoni jenfi moko azo leka jenfi wana zo leka mamarit koseka nante landa lisolo koseka o yo ka makambo e pepasa zobeta lisolo na emisyon ya andeko fula fula o selanika ko zong sa ko sakana bomo ya bato ya banan zame pouke ko souci e longwa mo mouke alor e arrive ke jenfi wana leka ki efektima to ye baki ye mamaya jenfi wana azo la ki kamarad ya mamaya jedeon alo mamaya jedeon azo li tante nangaye bon mamaya jedeon azo la ki ko bela elet ee malade bon la jenfi wana ba 10 ans preske bisoni ons ba kamarad wana de la jenfi aveu plus ou moins 9 ans alor jenfi azo leka nai na 10 ans botala na 10 ans le diable inspire les jambes akambo na 10 ans alo to telemi kamarad wana mario a yupsi bisho alobi o ee la fi s'apele koko alobi ah bo mouni koko alikia o elu wito mouni e alo koko abando kende pa ya mamaya jedeon azo bela mamaya koko a tinda ki ee mamaya koko s'apele mamaya trisite a tinda ki ee kende koti ka koti ki la mamaya jedeo bi loko azo bela alor justi bisho to telemi ne entre ndako ya ba jedeon la se ya mamaya jedeo na ndako ya ba koko ba 19 ans 20 ans a l'interièr wana san zae zala yipe li kolote do mamu li li zalaki alor tomoni koko aliki nye kamadadwana mario alobi ah toko linga koko to lingaye bisho misato to lingaye ah gana lubi ah bisho misato beyi to lingaye sotan toko lingaye ako zala mwasi anani ah 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 bisho misato lingaye mario wana lubi te bisho misato to lingaye ako zala mwasi a bisho misato ah bongo eh alor banto selaye kasi tangwa koso na alor komiyo moutobi misidee yyo zakuraj ako lingaye koko wazongi tangoko wazozomba alo kibiso mutako linga koko azate muta wazakuraj yakobinga koko achawili tei azate toko mikaka mario kasi benda yu wana zole kazuken mario o shidi wode bengaye shidi o li tande ya bengaye kana lubiwa yu kakumbiba kakuloba alor mwote fokato lingaye kakato alor mwote alor mwote alor mwote salike mwote 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 lupiwa li tande yusa mama wana ke mama lobi tika mama lobi ayali sustia tika mama se alali boyo kamakamwa basen gabana miki sedo a zongi asum mama wana asoya mama wana asoya mkambes asoya putubuyi hee mpipa pidi haye aki binga mwana nki yanu mke bela mpipa pidi haye bitkwen kwa sedo hondi fe mama matrizit yambul wana ke tu ba ki konke zapa donk dandekwenyoso wana ke konko ba kongo bandondo dissoni zapa vrema esek sabino esala bino bien alor jeda le bio mama trésit yambul tika yambul elinggelu ba tika poni na kolobami pruna nini explike nga yambul awana yambul la mama metu ba yambul se tadi tika koko yali souste koko yali souste nama wana le bi te nanko kende kaka fona ye ba moutu azo denge la mwana nini alor jeda le bando koti nika ymama yambul matrizit yambul apre jeda le mouni ke telma presho ele ki mera le bi nga kana koko makuna verite ko ye baba alor moutu azo denge la mpanzi a panzan ya le bi o no mama trésit zelena yop sa yoka verite izana ngo mama te moutu a bando benga koko moutu a bando benga koko izali lota 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 dengei na mario mabarabe chiki waa dabu to wii lota denge la mwana nini azo benga la mwana o balobayike tu lingaye siko yu luko la to bando koko kako lingaye te yango batin denge na yako yop sa yoke mama azo bengaye alor bando koko ti nasuka nango esale ke mama anaye komona bapara lubi natongo ba yeko joa biso ba ju biso ba mimi biso ti devan eh chef du village ketala serremoni sen ba biso to salaki alor jiste ba bendi biso matoy izala yon ke mwa l'histoia la vi a biso to kolak dami koloko ya nako bete labino disolo mo soso zambi a panbo labino lasta kathi isa hiko shika которой kan mo soto luna m koi Si tú eres capaz de salvar el Congo y tú. Para el amor del Congo, no te retene. Entonces, ¿qué es lo que nos comprens en la cabeza? ¡Amen! Si tú eres un hombre, tú eres un hombre. ¡Suscríbete al canal!